Definitivamente, Ali, y es que si tienes un perro de cada vez que te vas de casa se pone nervioso, has notado que tiene lo mejor pérdida de cabello, esto puede verse a que sufre de estrés y por eso hoy en News Café te diremos cómo identificar y qué hacer si tu mascota sufre de esta condición y para hablaros más del tema nos acompaña la terapeuta canina, nuestra buena amiga Alexandra Ramos. Bienvenida, Alexandra, ¿cómo estás? Hola, Alberto, ¿cómo estás? Por aquí, mire, con Odín. Odín, diga buenos días, buenos días. Con el gran Odín que está ahí en lo suyo, qué chévere tenerte. Óyeme, ¿es común el estrés en los perritos? Muy común, te cuento, Alberto. Hay gente que no lo sabe identificar por cositas que pasan y no se dan cuenta que el perro está estresado y que tienen que ayudarlo. Claro. ¿Cuáles son? Vamos a ver alguna lista que nos trajiste de los síntomas más típicos de estrés en los perritos y entiendo que esto arranca por hiperactividad, ¿correcto? Exacto. Cuando el perro no tiene mucho tiempo en parque, afuera que tenga tiempo para jugar, entonces se pone hiperactivo dentro de la casa. Y fíjate, pasamos por hiperactividad, estamos viendo pérdida de pelo. Pérdida de pelo también. Tenemos el jadeo constante también, ¿no? También, mira, mucha gente la gente cree que pierde pelo. Ah, es que está mudando. Ojo, no todo el año se muda pelo. Y también es una pérdida de pelo como por pedazos. Ok. Ya, entonces eso es estrés también. Ok, el jadeo constante. Jadeo sin razón. No porque lo sacaste al parque y jadeo. No. El jadeo dentro de la casa, como que el perro no se ubica. Entonces todo este conjunto de cositas hace que el perro esté estresado. Que se rasquen todo el tiempo, sin razón. Estamos viendo exactamente la segunda lista, el rascado excesivo, la falta de atención. Exactamente, que el perro esté como atolondrado, ¿no? Que tú lo llames, él esté por allá así, como que no se ubica, llamémoslo así, como que está totalmente desubicado. Eso es parte también de estrés. Ahora, tú dices que una de las soluciones para esto tiene que ver con, por ejemplo, sacarlo más al parque y jugar más. Exactamente, para que queme un poquitico esa hiperactividad. Porque eso son ansias, ¿no? De tener que hacer algo. Entonces el perro comienza a morder las paredes, los muebles. Y decir, ¡ay, qué perro dañino! No, ojo, es que no le está teniendo el tiempo al animal lo que necesita. Hay razas que son mucho más imperativas que otras, ¿no? Entonces ahí tenemos que identificar esto. Sacarlo al parque, socializarlo más, tanto con animales de su especie y tanto con personas también. Ok, qué importante. Porque eso crea miedos también. El miedo es parte también de la ansiedad, del miedo, de la ansiedad. Y entonces esto crea que cuando una persona se acerque, no porque el perro sea agresivo, sino que tiene miedo, porque no está acostumbrado a socializar con los humanos. Alexandra, cuéntame qué le llamas tú buscar refuerzos positivos. Ok, por ejemplo, los juegos con... Tú sabes que tienen cositas, peanut butter por dentro, green yogurt, que tú le puedes poner. Esto es positivo porque le está ayudando la parte mental. Ok. Todo esto le sacan toda esa hiperactividad. Hay unos más que se colocan con el peanut butter puesto y tú tienes unos huequitos, unas rendijas chiquiticas. Toda esta clase de juegos de interacción hacen que quemen toda esa energía allí. Dicen los expertos que estarla viendo allí por 30 minutos de tratar de sacar, digamos, esa peanut butter de estos tapeticos, es como si fueran dos horas de caminata. Qué maravilla. Ahora, tú dices que hay que darle también más cariño como en las partes que más le gustan, como darle más agresivo. Sí, los animales tienen cierta... Para la gente cree que tocarle, por ejemplo, las patas. Las patas no son las partes más positivas del perro que le gusta tocarlo. Porque el perro no te tire, no significa que el perro esté totalmente cómodo. No, ellos tienen sus partes que son detrás de las orejitas, aquí su pechito, en la parte de acá de su puertito. Ahí estamos viendo a nuestro Paquito en un momento de susto. Ese es Paco, nuestro perrito. ¿Qué le pasa a Paquito ahí? Ah, bueno, es que Paquito está traumado. Fíjate que a Paquito lo encontraron en un basurero hace muchos años. Ok. Y lo entregaron a un rey. Y fue que lo encontramos nosotros. Yo pienso que Paquito tiene su poco de trauma, de estrés, ¿no? Y por eso te quería mostrar este video. ¿Y por qué Paquito está ahí con miedo? ¿Qué vio? ¿Qué tiene allí? ¿Qué pasó? Eso típicamente pasa con lluvia o con truenos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces tú dices que tiene que socializar más también. Socializar más con los animales de su especie, tanto con las personas, ¿no? Entonces también lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle más atención. Identificar, Alberto, muy importante, si el perro está con toda esta ansiedad porque es falta de interacción o si es porque está enfermo. Ok, que ese es el último punto que nos está trayendo. Y la primera parte que tenemos que quitar, ¿no? Si el perro le pasa algo, mirar primero con un veterinario y saber que no sea algo de la salud. Es importantísimo este último punto que estás trayendo. O sea, que no es solamente verlo con estrés y decir que hay que jugar con él. Exacto. Sino es asegurarnos, por lo que nos estás diciendo, Alexandra, de que no haya alguna enfermedad. O sea, llevarlo un chequeíto, que lo vean bien, que lo vean en control, para asegurarnos que no haya nada detrás de eso. Los animales también presentan cuadros neurológicos que son como el de la ansiedad, ¿no? Entonces, la ansiedad produce agitación, que es el jadeo entre ellos. Claro. Y los que estén enfermos simplemente están oprimidos en algo que no los hacen sentir bien. Bueno, mi querida Alexandra, gracias por estar con nosotros. Claro que sí. Sé que tenemos, por supuesto, un evento que nos trae, que es el día 30 de julio y rápidamente... El 30 de julio nos esperamos en la sede de Little River de DOG. Es un evento totalmente gratis que está dirigido hacia la comunidad de Miami. Todo el que tenga su mascota, acérquese. Van a poder disfrutar de la parte del parque de DOG. En la parte de atrás van a ver piscinas artificiales, van a ver snacks para los perros, van a ver emprendedores mostrando lo que tienen para ofrecer para nuestras mascotas. Así que los invito. Es un evento totalmente gratis. Va a ser uno de los mejores eventos que pasa aquí en Miami. Es lo más grande que hay. Así que bienvenidos a todos con su mascota. Excelente, gracias mi querida Alexandra Ramos, gracias Odín que se está quedando dormido y relajado. Y ahora, por supuesto, te invitamos a que veas a Cristian Latina que llega más adelante.